Mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Soy la reverenda Zayda Hernández, pastora en una de las iglesias en Matanzas y en estos momentos presidenta de la Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba. Cargo que desempeño en medio de la pandemia que está azotando al mundo en general. Llegué a ustedes en esta hora un caluroso saludo en nombre de nuestra Junta Directiva para la querida Alianza Bautista en los Estados Unidos. Institución que ha caminado junto a nosotros por más de 30 años. Nuestro abrazo solidario en el amor de Cristo para todas y todos ustedes. Quisiera comentarles sobre nuestras iglesias en Cuba, cómo nos hemos mantenido en este tiempo tan difícil. Este trabajo de unidad y comunicación ha sido a través del trabajo a distancia por los medios que contamos como correos, teléfonos fijos y también a través de los móviles con algunas llamadas virtuales o mensajes de voz. Cada miembro de la Junta Directiva tiene a su cargo un grupo de nuestras iglesias para de esta manera interesarnos por su cuidado y bienestar. También contamos con los coordinadores provinciales para su atención directamente. Han sido y sigue siendo momentos muy difíciles en que nuestros templos continúan cerrados. No es posible el hacer recorrido entre las provincias. El apoyo monetario o ayudas a nuestros pastoras y pastores como algunas familias, las más vulnerables, llegan a través de giros postales y tarjetas magnéticas. Tanto la Junta Directiva como la Junta de Coordinación de las Pastorales realizamos nuestros encuentros vía virtual, como también hemos mantenido algunos contactos con nuestras contrapartes. Agradecemos de corazón el apoyo y el interés que la Alianza nos ha demostrado en todo momento. Y al igual que ustedes, a otras instituciones que nos han hecho llegar de una forma u otra el apoyo solidario, tanto material como espiritual. De esta forma, mantenemos la visión de la Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba. Nuestro deseo, que el Dios de la Vida les siga bendiciendo en el hermoso trabajo que realizan, practicando siempre la bienaventuranza del amor fraternal. Un abrazo de paz desde la distancia.